Pues mandé a comprar estos shots de betabel con cúrcuma y no sé qué más. Vamos a empezar a tomarlo a tomar para ver cómo nos sentimos. Vamos a tomarnos unos shots de betabel con cúrcuma, así en nuestra mañana. Voy a dársela a Pepito. A ver Pepito. Tanto shot. Cheers. Bueno, después de los shots, nos venimos aquí a Waffle House, la casa del waffle. Traemos antojo de waffles y pues vamos de una vez a aprovechar para almorzar bien unos huevitos. Hoy es lunes, la gente no nos trae muy buena actitud, pero entendemos porque va empezando la semanita. Aquí es una tradición que los meseros le gritan la orden al cocinero. Y el cocinero se la prende de memoria y aquí está cocinando enfrente de uno. Lo que me gusta de este restaurante es que usan huevos regulares. En otros tipos de restaurante, te dan huevos de caja, es lo que viene en líquido. Entonces este restaurante, pues está bien. A veces está un poquito, sabe un poquito sucio, pero ahorita es lunes, está todo limpio. Y pues, a desayunar. Cafecito. Huevitos con carne. Sandwich. Pues ya terminamos de almorzar. Eso nos sobró. El postrecito. Y ahora sí, vámonos a dormir el otro ratito. Bueno, pues hoy vine a ponerle el pino a mi hermana, decorárselo como cada año. Vamos a empezar. Ya anda sacando sus esferitas. Vamos a ver qué le vamos a poner este año. Pero de que queda bonito, queda bonito. ¡Vean! ¡Vean! ¡Aca vamos! Pues así quedó de bonito el pinito de mi hermana este año. Pues este año le pusimos caramelos, blanco, rojo y negro. Bueno, quedó muy bonita. Toda su decoración quedó bien bonita. Está bien bonita la casa de mi hermana y el señor Cascanueces. Otra vez ahí custodiando. Pues bueno, ya terminamos de decorar su casita. A lo que sigue. Bueno, pues aquí vamos llegando a otro bar que arreglaron de Navidad. Se llama Tipsy Elf. Está en el área de Bishop Arts. Ese se encuentra al sur de Dallas. Lo decoraron también muy bonito. Todo de Navidad. Vean. Aquí vamos entrando. Tienen que llegar temprano porque es cupo limitado. Y en esta temporada se llena un buen. Este lugar está súper padre para venirte a tomar fotos, tomarte unos drinks y pasártela muy bien en compañía de tus amigos. En este caso ya vengo con mi sobrina y mi marido. Qué mejor compañía que ellos. Pues bueno, sigamos que la noche es larga. Pues hasta aquí este video. Que nos lo estamos pasando súper padre. Si les gustó, denle like, compartan. Y se les obliga también una pregunta. Lo antes posible. Muchas gracias por seguir apoyándonos. Gracias. 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 Gracias.